¡Hola, hola Junkies de Rise of Legends! ¿Cómo estamos? Aquí Senda y para hoy os tengo doble sesión de vídeo. Sabemos que se acercan las fechas de Halloween, ¿vale? Se acerca una fusión, hablaremos de la fusión en el próximo vídeo, pero sabemos que se acercan pues eventos de Halloween. Estuvimos viendo algunos de esos eventos en el vídeo anterior, donde comentábamos los que podíais conseguir más trozos de campeones de fusiones anteriores que no hayáis completado, y ya tenemos otros eventos más y sabemos que este fin de semana tenemos un por 10 y vamos a ver qué campeones tenemos en el por 10. Vamos a venir, antes de todo, antes de empezar a ver los campeones del por 10, va a haber otro evento, ¿vale? Otro evento, un tipo de eventos que suele estar bastante bien, si no fuera porque ya sabéis que en Halloween está siempre la broma esa de truco o trato. Entonces vamos a ver si todas estas cosas que nos está tirando Plarium ahora de, bueno, los eventos a fin de cuentas únicamente es gastar energía, pero también puede ser un poco truco, sobre todo si queréis ir a por la fusión, porque ya sabéis que Plarium nunca da nada gratis, y ahora mismo que viene una fusión y que venimos de otra fusión, de la de Sigmund, va a intentar que gastéis el máximo de recursos posibles, porque siempre lo hacen, entonces siempre nos intentan baitear, nos intentan poner un cebo para que caigamos en la trampa, y luego veamos el campeón de la fusión y le digamos, hostias, que no tengo recursos para sacarlo, porque Plarium ha hecho su jueguecito de Plarium y os ha intentado sacar los fragmentos y los recursos de donde ha podido. Entonces, uno de esos eventos, uno de esos truquis que ha intentado hacer Plarium es el siguiente, este viernes, ¿vale? Esto empieza este viernes junto con el x10, y es que vamos a tener un evento de esos de campeón garantizado, y es que si abrimos 30 fragmentos del vacío, ¿vale? Repito, 30 fragmentos del vacío, que son bastante más difíciles de conseguir que los fragmentos antiguos, nos garantizan que nos van a dar a Madame Cerise, si no las hemos sacado previamente por el camino. Esto es una forma clara de que Plarium me estaba diciendo, ¿vale? Os ponemos ciertos campeones en el x10, si los queréis, para que los saquéis, y además, o si os metemos un cebo, para los que no tengáis a Madame Cerise, si la queréis, gastéis 30 fragmentos del vacío. Aquí es lo que os digo, esto es un truco, porque, o sea, no es un trato, es un truco, porque sabemos que viene la fusión, y sabemos que para conseguir los campeones de la fusión, o generalmente, uno de los eventos que más puntos dan para las fusiones, son los de invocación. Si nos, si caemos en la trampa ahora, invocamos a lo loco y nos quedamos 100 fragmentos, sobre todo, si sois free to place, olvidaos de la fusión. Bueno, lo mismo con la energía, si ahora estáis quemando energía como locos, porque vais a querer conseguir algún trozo de algún campeón que no tengáis, tener en cuenta que la fusión va a ser más complicada también, porque a más energía, más farmeáis, a más farmeáis antes de conseguir los puntos. Entonces, 30 fragmentos del vacío, Madame Cerise garantizada. Madame Cerise, pues hombre, a ver, es un muy buen campeón, no voy a decir que no, es de los mejores épicos del juego, es parte del meta en arenas, quizás en platino bastante menos, porque hay otros campeones que hacen cosas parecidas, el meta está cambiando un poquito hacia otra dirección, pero Madame Cerise es un campeón top y es conocidísimo por esta habilidad que es que es espectacular en arenas contra cualquier equipo que se ponga escudo, contra cualquier equipo que nos inicie con una Cerise, o con una Cerise, no, perdón, con una Sify, o con una Mediadora, o con una Lilitu, que se ponen muchos bufos, pues lo que hace Madame Cerise es que los elimina todos, además con el 100%, simplemente aplica, elimina y aplica. No tenemos que meterle libros para aumentar el cooldown, aunque el cooldown sean 6 turnos, solo tenemos que hacer esto una vez, eliminamos todos los bufos, ponemos reducir defensa, ponemos reducir ataque y luego nuestro Nuker los limpia y ya está. La he usado hasta hace muy poco en arenas, siempre he ido con Cerise, Mediadora, Lissandra, Cerise y Trunda, era mi equipo de arenas desde hace meses y lo he cambiado recientemente, pero ya os digo, es un muy buen campeón, este reduce defensa siempre acierto, siempre y cuando tengas suficiente puntería, obviamente, pero va muy bien para Torre del Destino, va muy bien para Oleadas, viene muy bien para facciones también, que creo que hay una facción de Valkirias y tal, y la facción de Altos, de Fos Oscuros, entonces es un muy buen campeón. La A2 no está mal, ¿vale? La A2 no está mal, el problema es que tiene un 40%, con Libre es un 50% y si no roba ningún bufo, pues no hace nada de lo demás. Y el básico, pues ok, vale, no está mal, pero la clave de Madame Cerise es esta. Tenéis una guía de Madame Cerise en el canal, por si la sacáis, por si la tenéis y no sabéis cómo se equipa o cualquier cosa de esas, pero vamos, no entraré tampoco de mucho más en detalle a hablar de Madame Cerise, porque seguramente todos la conozcáis ya. Ahora bien, ¿cuál es el otro cebo que nos está poniendo Plarium este fin de semana? Pues si venimos a Discord, tenemos por aquí, que tenemos un por 10, ¿vale? Como cada fin de semana, cada otro fin de semana, ¿vale? Uno es un por dos, otro es un por 10. Este fin de semana tenemos a Leorius el Orgulloso, Mashalet, Nobel, Elder Escarg, Inquisitor Samael, Farsalas, Conelia y el Masked Fiermonger, que ahora os lo enseñaré. De hecho, vamos a enseñarlo, vamos a verlo rápidamente a estos campeones, más que nada, para que sepáis lo que va a aparecer y para que sepáis lo que os perdéis, en ese sentido, si decidís no sacar, ¿vale? Yo, personalmente, no os recomiendo que invoquéis, porque el Legendario de la Fusión pinta más o menos interesante y de estos campeones, pues hombre, hay uno que sí que creo que os puede cambiar un poco la cuenta, los demás me parecen un poco yo del montón. El Masked Fiermonger era el Tratante del Miedo, un épico muy, muy del montón, no se utiliza para nada, ¿vale? Para nada. Luego tenemos otro de los épicos, también bastante malos, que es de los nuevos, o que entraron recientemente, que es Farsalas Gravedirt, otro campeón bastante mediocre, bastante malillo. Y luego tenemos a Conelia, que fue parte de la fusión, dentro de Sombríos, ¿no? Dentro de Enanos, que fue parte de la última fusión, o de las últimas fusiones que pidió personajes. Y tampoco me parece un campeón espectacular. No la veo súper útil en facciones, no le veo que funcionen arenas, quizás a una cuenta de early o de mid-game, ok, pero no tiene ningún otro uso, o al menos yo no le veo ningún otro uso ahora mismo. Y dentro de los legendarios que tenemos, pues tenemos... Ah, no, mira, me dejo uno, me dejo al mejor de los épicos, que obviamente es el del vacío, que es Inquisidor Samael. Es un Nuker que no está mal, yo creo que al principio se hypeó muchísimo, pensábamos que iba a ser muy, muy bueno. Tiene una habilidad muy potente, que ignora el 25% de la defensa, y puede ignorar mucha más defensa, pero es que no se ve en muchos sitios. Entonces, así como Nuker está bien, de un solo objetivo puede pegar bastante duro, pero más allá de ahí no me parece a mí tampoco espectacular. Y luego vamos con los legendarios, empezamos con el primero, que es Leorius, que está aquí. ¿Leorius es un buen Nuker de arena? Sí. ¿Pega fuerte? Sí. Pero también pega fuerte Skullcrown, y también pega fuerte Folly, también pega fuerte Trunda. Tiene una habilidad pasiva, que es lo que lo hace interesante, todo el su kit casi radica en esta pasiva, que es que hace más daño a medida que reduzca su HP, y antes de morir se pone un inmortal. Muy parecido a lo que hace Skullcrown, también se pone un inmortal, lo que su daño de Skullcrown no aumenta. Leorius cuando le queda uno de vida, y puede atacar en área a los rivales, va a machacar, pero es que tampoco lo veo meta de arena, porque para hacer eso, tiene que estar a uno de vida y con inmortal. Y tenemos la que hemos hablado antes, Madame Serris, que te hace pum, y te lo quita. Madame Serris, o Setalia, o Esperanza, hay muchos campeones ahora mismo en el juego que eliminan buffos. Entonces, una mediadora incluso, con su A2 también te lo elimina. Así es como solía yo quitarme de en medio los Leorius, como suelen ser lentos, y suelen pegar muy fuerte, tiro A2 de mediadora, le elimino el inmortal, y le pego con el básico, y se va afuera. Entonces, no es un mal campeón, pero tampoco me parece a mí suficiente motivo para tirar fragmentos del vacío en un por 10, que ni siquiera es un por 2, que ni siquiera es campeón asegurado. Luego, ¿quién más tenemos? Aquí tenemos el campeón que digo yo que puede merecer la pena, el único que se salva de todos estos, en mi opinión, y es Masaled. Masaled, pues, con Masaled podemos hacer muchas virgarías, podemos llevarlo a Benuker, podemos llevarlo de control, podemos llevarlo a boss de clan en setups más rápidas, podemos hacer muchas cosas. Masaled es muy bueno, y si yo tuviera fragmentos infinitos y quisiera conseguir algún campeón, Masaled sería mi objetivo para sacar en este por 10. Pero ya os digo, sigo pensando que este por 10 es una mala idea abrir. Y luego tenemos finalmente, bueno, finalmente nos quedan dos, uno que es Nobel, que está aquí, me parece un legendario pésimo, malo, 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 no sé si al nivel de Madre de la Guerra, pero inútil total, o sea, es muy lento, no pega tan fuerte, necesita que, necesita de otro campeón que ponga miedo para él a pegar sus golpes o para él tener buenas energías con sus habilidades, y aún así no pega tan fuerte. Lo tuve en el server de prueba cuando lo sacaron, lo estuve testeando, y me parece un legendario bastante, bastante malo. Yo creo que es como el legendario que nadie quiere en todos estos, porque es que Masaled muy bien. El siguiente y el último, que es Elder Scarf, también, bien, es un buen legendario, pero Nobel no sé qué pinta ahí, en el Nobel le falta un rework, pienso yo. Y Elder Scarf, pues lo he dicho, Elder Scarf es un buen campeón, vemos que toda la temática de todos estos campeones están enfocados en meter miedos y miedos de verdad, supongo porque es Halloween, entonces todos estos campeones juegan con el miedo y el miedo de verdad. Elder Scarf pega muy fuerte esta habilidad si consigue hacer 6 golpes, pega muchísimo, y además podemos meter un Kemar HP, que también nos puede ayudar en arañas, no está mal, a mí me parece el segundo mejor detrás de Masaled, dentro de este por 10. Pero lo repito lo mismo, no me parece un por 10 que merezca la pena abrir y no me parece un por 10 que me parece, como digo, más un truco que un trato. Pero lo he dicho, cada uno hace lo que queráis, simplemente yo aquí os cuento un poquito de los campeones, doy mi opinión, os informo y luego ya cada uno que haga lo que quiera. Lo he dicho, nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos mañana abriendo fragmentos, si algún loco que quiera abrir fragmentos pues estaremos abriendo fragmentos mañana en el stream y si no, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vale? Hasta luego.